bendito el nombre del señor mis amados hermanos dios me los bendiga la paz de cristo sea con cada uno de ustedes alabado el nombre de jesús aleluya mire bendito el nombre de dios yo tengo que decir esto aleluya la gente alabado el nombre del señor mi alma adora la gente mi amado hermano cuando estaba en el mundo le ponía todo el volumen a su música mundana alaba la gloria la gente gloria al nombre de dios todos fuimos así amén cuando estábamos en el mundo no nos incomodaba mi amado bendito el nombre del señor no nos incomodaba la música toda alta aleluya pero cuando vienen a cristo los cristianos se vuelven delicados mi amado los cristianos los pseudo cristianos alabado el nombre de dios permíteme disertar este mensaje yo sé que los demonios están revueltos porque a ellos a los que vengo a darle ahora la lucha mi alma tiene mi alma tiene que adorar a dios así mis amados hermanos gloria al nombre de cristo vamos a ir a la primer al primer libro de reyes alabado dios primer libro de reyes mi alma adora al todopoderoso primer libro de reyes bendito el nombre del señor capítulo 14 versículo mis amados hermanos del 1 en adelante bendito el nombre del señor primer libro de los reyes capítulo 14 versículo 1 en adelante alabado dios si usted quiere leer mi amado hermano juntamente conmigo alabado es cristo bendito el nombre del señor primer libro de los reyes capítulo 14 versículo 1 en adelante alabado el nombre de jesús la palabra de dios mis amados hermanos yo voy a leer la grita más dice aleluya alabado sea dios si es mi amada mi amado el que no le gusta que se vaya nadie lo tiene aquí a la fuerza aleluya bendito el nombre del señor así voy a leer la palabra de dios mis amados en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo y a su letra dice en aquel tiempo abdías hijo de jeroboán cayó enfermo y dijo jeroboán a su mujer levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de jeroboán y ve así lo porque allá está el profeta aías el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que he de hacer lo que ha de ser de este niño y la mujer de jeroboán lo hizo así y se levantó y fue asilo y vino a casa de aías y ya no podía ver aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez más jehová había dicho aías he aquí que la mujer de jeroboán vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo así y así le responderás pues cuando ella viniere vendrá disfrazada alabado el nombre de jesús aleluya mi alma tiene que adorar su nombre mi amado hermano mi amada hermana yo voy a estar predicando bajo el tema quítate el disfraz ama quítate el disfraz alabado el nombre de jesús quítate el disfraz mi alma tiene que adorar el nombre de dios mira amado hermano amada hermana amado pueblo del señor estamos viviendo gloria al nombre de cristo tiempos finales tiempos cruciales bendito es dios donde mi amado hermano lo que pasa en otro no tiene que afectarte a ti alabado el nombre de cristo lo que otro está haciendo no tiene por qué detenernos a nosotros alabado el nombre de dios estamos viviendo un tiempo amado hermano alabado el nombre de cristo en el cual gente se va a disfrazar de cristianos gente bendito dios va a pretender algo que no son aleluya gente va a meterse en las transmisiones gente va a meterse en la iglesia pero no son mi amado hermano reales son falso son gente infiltrada son gente mi amado hermano que dicen tener el espíritu de dios pero con sus actos con sus hechos niegan gloria al nombre de dios la presencia del eterno en su vida mi alma tiene que adorar su nombre gente mi amado hermano alabado dios que para ir a visitar a la casa de dios para ir a ver al profeta para ir a ver mi amado el pastor amán salama se viste como ángel de luz alabado sea dios gente bendito el nombre del señor que para ir mi amado hermano gloria a cristo a la iglesia o a otro lugar alabado el nombre de dios se ponen el disfraz de cristiano pero mi amado en su secreto en afuera bendito dios entonces dan su verdadera cara bendito el nombre del todopoderoso ahora yo te digo quítate el disfraz alama sama kima soha quítate el disfraz porque jehová ve lo oculto jehová nos conoce alabado el nombre de jesús viene tiempo amado hermano en el cual lo oculto saldrá la luz en el cual aquellos que habían sido infiltrados en las iglesias van a ser descubiertos porque porque ama sama kima porque jehová abrirá ojos dentro de las iglesias jehová abrirá oídos dentro de las congregaciones jehová percibirá los sotalaya jehová percibirán los pastores jehová percibirá los evangelistas lama jehová percibirá los profetas amán solema indalema sohalaya viene tiempo lenkanan soquima endalabasaya en el cual jehová abrirá los sentidos de aquellos que los tenían cerrados masama para que para que descubran al falso para que descubran al impostor para que descubran al que está disfrazado ahí sentado en una sama sentado en una silla pretendiendo ser algo que no son cayenda masama kima gente infiltrada predicando gente infiltrada masomi en páginas de las redes gente infiltrada en canales de youtube gente infiltrada pastoreando gente infiltrada con congregaciones ama gente infiltrada masama gente que se ha puesto el disfraz maloma pero son falsos ama masama en taleba kima lava soja y manzanema kende rebe kenda sohalaya demonios con doctrina de demonios ama y manso kima tienen el disfraz de humanos pero son demonios hay gente oyendo demonios hay gente siguiendo doctrina demoníaca ama hay gente mi amado hermano que se ha apartado de la verdad por seguir a los demonios mi alma tiene que adorar su nombre el hijo de jeroboán había enfermado y jeroboán le dice vete a ver al profeta mi amado hermano tiempo de pedir discernimiento tiempo de meternos con dios ama y clamar por discernimiento que dios te abra la vista que dios te abra el olfato para que hasta lo vuelas mi alma tiene que adorar a dios cuando usted mi amado hermano tiene los sentidos espirituales abiertos mire hasta cuando le pasa a uno que fuma y aunque no esté fumando usted le siente el olor a barihuana lavado el nombre de cristo cuando pasa alguien en fornicación mi amado usted siente el olor a amazama kima a pecado necanda la masaya cuando usted entra a una casa en la cual hay pecado oculto usted siente mi amado hermano la repulsión en ese lugar amanza kima tenemos tenemos que volver mi amado hermano al fuego de dios tenemos nosotros la iglesia de cristo debe volver al secreto debemos volver a clamar por los dones debemos volver a clamar por la llenura debemos volver a clamar para que nuestros ojos no sean entenebrecidos aquí tamanzo quenda hay brujo mi amado hermano hay santero hay hechicero hay satanistas pactando no pasaba manzalama hay satanistas pactando para nublarte la vista para nublarnos la vista para que la iglesia no esté despierta si no esté dormida loma y mazama para que la iglesia no pueda ver más allá de lo que el diablo quiere que vean y sabe cuando esa brujería cobre efecto cuando el cristiano no ora cuando el cristiano no ayuna cuando el cristiano no está metido en la presencia de dios amaya ¿por qué? porque si tu vaso está vacío algo tiene que llenarlo si tu vaso no está lleno de dios algo va a llenarlo y si no es dios piense usted que va a hacer aleluya por eso amado hermano por eso amada hermana mira Jeroboam le dice a su esposa disfrazate disfrazate y métete ¿sabe cuántos satanistas? ¿sabe cuántos satanistas hay infiltrados en las iglesias? ¿sabe cuántos satanistas han sido enviados a las iglesias? ¿sabe cuántos satanistas hay haciendo hechizos? para enfriar las iglesias para que la gente no ore para que la gente no vaya a los cultos de oración para que la gente se apague para que la gente deje de buscar la presencia de dios y manza maya ¿por qué usted cree que están abriendo más congregaciones satánicas? porque no son iglesias nosotros somos iglesias y manza maya ¿sabe por qué? amado hermano se están descarando tanto porque la iglesia ha dejado de clamar porque la iglesia ha dejado de orar porque la iglesia ha dejado de reprender la maquima soja el diablo ha enviado demonios que te pongan miedo ¿para qué? para que no le hagas contra nema sama el diablo el señor lo reprenda ha enviado demonios para que te perturben y tú ya no reprendas y tú ya no te levantes en guerra espiritual la maza maya soja laia pero yo te digo en esta hora de parte de dios vuelve a hacer guerra no braste mi soja Dios te ha dado autoridad varón Dios te ha dado autoridad mujer maya sama quizá tú no lo veas pero Dios te ha dado autoridad para que ates esos demonios saquita la basanda queira para que atemos toda acechanza del maligno para que hagamos contra lo que nos hace contra si algo está estorbando tu oración hazle contra abraste mi soja laia si algo está turbando tu oración tu ayuno hazle contra todo sueño pesado que te cae mientras quieres leer la palabra no es normal levántate y reprende levántate y reprende ata la basama quima basama ata esos demonios en el nombre de Jesús es tiempo de que despertemos es tiempo de que nos mi amado hermano vivemos el fuego es tiempo de que busquemos más de la presencia de dios aleluya quítense el disfraz los falsos quítense el disfraz los falsos porque dios está preparando gente dios está preparando ministros dios está preparando siervos siervos salenda basami los cuales verán lo oculto y lo expondrán a la luz solema gente que ya lo vieron en sueños gente que ya lo vieron en visiones tu revistre mi soja dios te está percibiendo de lo que hará en tu vida dios te está percibiendo de lo que hará contigo dios te está mostrando la asignación en la cual te pondrás si no es que ya está dentro de ella mi alma tiene que adorar su nombre aleluya gente que servirá como atalaya para avisarle al pueblo de la acechanza alema canso quima gente que ha visto ama sama quima altares levantados en contra de su congregación dios no te lo mostró para que te calles dios te lo mostró para que lo anuncies para que lo anuncies para que lo digas para que convoques gente a la cual dios le mostró en sueño como estaban sus pastores siendo trabajados dios no te lo mostró para que te lo calles te lo mostró para que lo anuncies para que convoques hay gente que se ha quedado callada por temor al que dirán mira este no es tiempo de temerle al hombre este no es tiempo de que seamos cobardes este es tiempo de que tomes tu espada toma tu escudo y masama quima y expongamos a los que tienen disfraz aleluya masama mujeres hombres con disfraz dentro de la iglesia mujeres hombres falsos profetas falsos profetizas falsas gente predicando doctrina de demonios aleluya y manda la masaya y donde están los atalayas donde está la gente de dios con visión donde está la gente de dios a la cual dios le habla y masama las visiones no son para que te las quedes solamente las visiones son para que hagas algo los sueños son para que hagas algo la palabra que dios te ha dado es para que la hables y masama de manso quima soja mira este esposo lo dijo a su mujer vete disfrazate y ve donde el profeta aleluya total el profeta estaba ciego mi amado ciego humanamente estaba ciego humanamente físicamente sus ojos habían sido entenebrecidos aleluya basama pero que bonito cuando tu visión espiritual no ha sido entenebrecida que bonito cuando tus ojos espirituales siguen estando intactos que bonito cuando seguimos teniendo esa comunicación con dios que hermoso cuando usted pisa un lugar y dios le pasa información de ese lugar oh saquita la vasalla que hermoso cuando usted mira a una persona y el espíritu santo le dice cuidado cuidado porque lo que está en ella no es mío lo que está en él no es mío que bonito cuando el espíritu santo te dice hay un infiltrado que bonito mi amado hermano cuando el espíritu santo de dios reposa en tu vida y reposa en la mía aleluya hay gente que dejó morir ese don hay gente que dejó apagar el don dejó apagar la unción hay gente que perdió la visión hay gente que perdió el oído hay gente que se ha callado pero es tiempo de que vuelvas es tiempo de que te reincorpores es tiempo de que busques a dios nuevamente quítense el disfraz los falsos quítense el disfraz los hipócritas quítense el disfraz los infiltrados porque de cierto de cierto te digo el tiempo se está agotando viene tiempo en el cual jehová mismo les quitará la careta que tienen de falso lucanda les quitará las máscaras que tienen y rastramastomisoha porque se han burlado de la palabra se han burlado del evangelio pero de jehová nadie se burla por eso te digo no temas mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo mayor es el que está conmigo mayor es el que está con usted mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra y rastramastomisoha a ti que el enemigo te está diciendo no te vas a levantar no vas a poder es demasiada la guerra es demasiada la lucha ikamansakima tú te tratas de levantar y más sientes que te aplasta ikamansaya yo te digo lukumatere brastremi imansalamasaya yo te digo en esta hora así como es de grande la oposición así es de grande lo que jehová tiene preparado para ti aninsalema porque tú eres uno de los que Dios ha preparado para los últimos tiempos por eso es que el diablo no quiere permitir que te levantes por eso es que el diablo no quiere permitir que avives el fuego por eso es que el diablo no quiere permitir que tus ojos tus oídos y tus labios sean abiertos ¿por qué? porque Dios ha preparado algo grande para tu vida imaktimistili mandoistarmestimalaiso porque el diablo el Señor lo reprenda sabe que será guerrero será guerrera en esta vida le harás la guerra arrebatarás almas para la gloria de Dios tus labios se abrirán y la palabra penetrará esa vida oh poderoso Dios aleluya poderoso Cristo aleluya mira lo que dice la palabra gloria a Dios mas Jehová en lo que no conviene deja de perder el tiempo en los afanes de este mundo tiempo de buscar la revelación en los secretos tiempo de buscar los misterios de Dios en el secreto tiempo de comunión con Dios tiempo de tiempo de volver al secreto con el Señor deje por un momento la familia deje por un momento el trabajo deje por un momento las amistades vuélvete al secreto porque ahí te va a esperar la revelación de Dios hay gente que está preguntándole cosas a Dios pero está llamando a la persona incorrecta está llamando a la persona incorrecta está buscando la respuesta en el hombre pero la respuesta la tiene Dios en el secreto estás tratando el método equivocado estás buscando profundidades donde no hay profundidad toda confirmación toda dádiva perfecta todo don perfecto toda respuesta perfecta viene de Dios y no del hombre busca a Dios en el secreto vuelve a vivar la llama vuelve a vivar el fuego que Dios te revelará quien es falso y quien es verdadero hay gente que está teniendo mucha guerra bendito el nombre de Dios porque todo el que está a su lado es falso y no verdadero pero si tenemos comunión con Dios mira Dios te va a hablar como le habló al profeta bendito el nombre de Dios como le habló al profeta aías Dios te puede hablar Dios todavía habla Dios todavía revela Dios te puede decir quien está a tu lado y quien es falso Dios te puede decir quien está a tu lado y está enviando maldición en contra Dios te lo puede revelar pero él quiere tu intimidad él quiere tu consagración él quiere tu santidad él quiere que vuelvas a buscarle en el secreto mi amado hermano gloria al nombre de Cristo vuelve a la oración no te enfríes no te apagues mira la guerra mira la guerra por la cual estás pasando mira la lucha que estás teniendo mira la persecución que estás teniendo Dios lo está permitiendo para que tú vuelvas a buscarle para que tú vuelvas Dios no quiere que tu alma se pierda Dios quiere usarte como como atalaya en los últimos tiempos que vuelvas a recuperar la visión que vuelvas a recuperar la audición que vuelvas a recuperar el habla para la gloria del Dios eterno aleluya y tamán soquita la basanda hay lámparas ahí vaciándose líp de milí por este milé dones que se han apagado y tamán gente que antes era usada pero ya no lo es y líp la y trimis trema leip ma astrimi comastrenda ni masaya gente que recibía mucho de Dios a mal y canso Dios te hablaba por sueño por visión cariba te revelaba antes de que algo pasara y tramazcó pero te enfriaste licramando y te conformaste licamanzó no permaneciste licamanzó y por eso estás ahora en la condición en la cual estás ahora le pides a Dios Señor levántame ahora le pides a Dios Señor ayúdame ahora le pides a Dios Señor pues quiero volver a tener la revelación quiero volver a tener la unción quiero volver a tener los dones sirimista ramakimandeistromo búscame en el secreto dice el Señor ramairo deja de perder el tiempo deja de darle vueltas búscame en el secreto una sola puerta hay dice el Señor y es mi presencia ucamai ucamai likiamando braste mi soja mira lo que le dijo bendito el nombre de Dios mas Jehová había dicho aías he aquí que la mujer de Jeroboán vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo y así y así le responderás pues cuando ella viniere vendrá disfrazada cuando aías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta dijo entra mujer de Jeroboán aleluya mire amado hermano que bonito cuando veamos entrar a alguien y Jehová nos diga mira ese no es mío y le digamos entra vamos entra que aquí vas a ser libertado porque aquí hay poder de Dios aquí los demonios se sujetan aquí los demonios se van de los cuerpos aquí vas ama aquí las vidas son libres aquí no hay lugar para el diablo aquí no hay lugar para los demonios que bonito amado hermano es lo que Dios quiere de nosotros es lo que Dios quiere de esos 481 es lo que Dios quiere de esas rodillas que están ahí conectados en lo que Dios quiere de tu vida y la mía que volvamos ese tiempo a ese fuego encendido a ese altar encendido que vuelvas a catar a la vasalla que vuelvas que vuelvas a avivar los dones cuando aías oyó que la mujer venía entrando dijo entra entra mujer de Jeroboán que aunque yo no vea Jehová ya me dijo que eres tú vayenda cuando le llamen siervita quiero oración mire que Jehová le revele que Jehová le diga si es falso o es verdadero para que cuando usted tome la llamada diga hombre ya Jehová me dijo que tú eres falso ya Jehová me dijo que tú no eres verdadero ya Jehová me dijo que tú eres un infiltrado alabado sea Dios alabado sea Dios Dios todavía habla Dios todavía revela Dios todavía tiene hombres y mujeres con revelación divina aleluya salimistrovis ojalaya al entrar por la puerta dijo entra mujer de Jeroboán porque te finges otra javasamakima amansilimi kendah si hay gente mi amado perreberestre vestir que a veces nos aguantamos por decirle entra porque te finges cristiano y no lo eres salima porque te finges siervo de Dios si no lo eres porque te finges sierva de Dios si no lo eres tramistali cantiribis sabe por qué porque hay que esperar el tiempo de Dios hay que esperar el tiempo perfecto de Dios pero eso sí mis amados cuando Jehová les dé la señal cuando el Espíritu Santo les diga ahora entonces en ese momento nosotros hablamos y decimos vamos muéstrate ahora porque ya Jehová me dijo quién eres rebastré milikrobostendai he aquí yo soy enviado a ti con revelación dura aleluya la revelación que la gente ya no quiere oír la revelación que la iglesia ya no quiere oír la revelación por la cual somos aborrecidos la revelación por la cual no nos quieren la revelación por la cual no nos escuchan revelación dura revelación que viene de lo alto revelación que viene del mismo corazón de Dios para que su pueblo no sea engañado para que los atalayas vuelvan al fuego para que no se metan infiltrados para que no haya gente falsa ahí diciendo bendito el nombre de Dios cuando no es a Dios eterno Jehová que bastré mis hojas a quien están adorando porque mire ahí escriben en los comentarios pero no dicen Jesús ¿sabe por qué? porque se queman los hijos del diablo y dicen bendito Dios pero no están alabando al Dios nuestro son falsos son infiltrados gente que está escuchando la transmisión ¿para qué? para hacernos contra abastra maestro malimi a mi brastemi sojalaya que mientras nosotros predicamos ellos están enviando sajetas ellos están enviando dardo brastemi ellos están enviando maldiciones pero bendito el poder de Dios que los quema bendito el poder de Dios que los calcina bendito el poder de Dios que los ata en esta hora abastremi sojalaya bendito el nombre del Señor mi amado hermano yo no sé en qué Dios usted ha creído pero mi Dios tiene poder ramán salama mi Dios tiene poder mi Dios pelea por nosotros mi Dios quema toda brujería mi Dios calcina toda brujería amastremi sojalaya que se necesita un hombre parado una mujer parada cimentados en la roca que es Cristo y amastremi sojalaya mientras usted y yo vivamos en santidad vivamos en integridad mire bendito Dios los demonios se van a sujetar a la palabra Naisamaya los demonios se van a sujetar al poder de Dios porque el poder de Dios está en nosotros aleluya oh santo gloria al nombre de Dios he aquí yo soy enviado a ti con revelación dura con revelación que no te va a agradar bendito es Cristo hay mucha gente anhelando el ministerio profético hay mucha gente anhelando el don de profecía pero yo te digo esto amado amada bendito el nombre de Dios yo le digo siempre al Señor úsame úsame en esa palabra que ya no quieren predicar úsame dando esa profecía que nadie quiere oír si por otro les hablaste de lo bueno úsame a mí para decirles lo malo úsame a mí para revelar el pecado úsame a mí para hablarle lo que nadie quiere hablarle porque mi amado este caminar no es de cobardes este caminar es de valientes alabado el nombre de Jesús Jehová no avergüenza a los buenos Jehová avergüenza mi amado hermano a los que ya les habló muchas veces y no han querido volverse al buen camino alabado es Cristo aleluya Anamazamakima ve y di a Jeroboam así dijo Jehová Dios de Israel por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre el pueblo de Israel y rompí el reino de la casa de David y lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición ¿para qué? para enojarme dijo Jehová y Jirisalama Samaya hizo mi amado hermano mi amada hermana imágenes imágenes ¿para qué? para hacer enojar a Jehová así hay gente tentando la misericordia de Dios así hay gente tentando el amor de Dios así hay gente bendito es Dios mi amado tentando al eterno Dios pensando que van a poder jugar pensando que van a poder correr de Dios no no deja dita la masaya deja de correr deja de huir deja de decirle no al llamado deja de decirle no a la asignación que Dios te ha entregado ima rabacanda ima rabacanda sohalaya ima stremestimiri bis stremdi sohalai dice la palabra de Dios sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas hay gente que así se ha ido tras ídolos ídolos humanos idolatrando gente idolatrando hombres idolatrando mujeres alabado Dios y han dejado a Dios a un lado gente que está idolatrando el trabajo gente que está idolatrando la familia y dejaron a Dios atrás se olvidaron de su primer amor se olvidaron de lo que Dios les encargó manzanama gente a la cual Dios llamó al ministerio y han dejado el ministerio a un lado y camanda la manzae gente a la cual Dios les ha entregado dones unción carrema canda y no quisieron dejarse usar por el eterno porque prefirieron mi amado acomodarse prefirieron engrandecer sus cuentas de banco prefirieron el trabajo la familia prefirieron a los samaya quima prefirieron a este mundo que la gracia divina de Dios amansa quima para enojarme hiciste altares para enojarme hiciste ídolo para tentarme brastem y zoa el pueblo de Jehová Israel tentaron a Dios muchísimas veces namasaya Jehová les hablaba Jehová quería que se volvieran a él pero ellos no quisieron no querían siempre iban mi amado hermano en pos de dioses ajenos en pos de dioses de ídolos de dioses tallados a mano y tamanzo quima por tanto he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboán y eso es lo que va a pasar con esos falsos oye lo que le dijo Jehová oye lo que le dijo el Señor a esta mujer para que le llevase el mensaje a su esposo por tanto he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboán y destruiré a Jeroboán y destruiré y destruiré de Jeroboán todo varón así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboán como se barre el estiércol hasta que se acaba barreré mi amado hermano oye esto este Jehová hablando a través del profeta y la gente ahora cuando la palabra es muy dura se molesta la gente ahora cuando la palabra es muy dura no nos oyen la gente ahora se ofende mi amado hermano alabado Dios si uno dice alguna palabra mi amado hermano coloquial alabado es Cristo pero oye lo que dice el Señor oye la manera en la que está hablando a través del profeta alabado es Cristo así el siervo como el libre y barreré la posteridad de la casa de Jeroboán como que como se barre el estiércol hasta que se acaba los iba a exterminar los iba a quitar del mapa los iba a borrar y mansa quima soja laia el que muera de los de Jeroboán en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho así como Jehová ha hablado de los juicios que vienen a la tierra Jehová ha anunciado iglesia amada de Dios Jehová nos está llamando a todos a la búsqueda Jehová nos está llamando a todos a la lectura de su palabra Jehová nos está llamando a todos a volver a orar más vuelve a orar más imán salama vuelve a orar más no dejes la oración Jehová te está llamando Jehová no quiere que te entibies Jehová no quiere que te enfríes Jehová no quiere que te salgas del camino Jehová no quiere que tu alma se pierda Jehová quiere salvarte Jehová quiere salvarte mira todo lo que viene a la tierra amai tramastemizoa y tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño morirá el niño humairo y todo Israel lo endechará y lo enterrarán porque de los de Jeroboán solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboán mira el fin de este rey toda su descendencia todo varón fueron barridos ¿por qué? por la desobediencia a Dios por la desobediencia al Señor porque trataron de burlarse de Dios porque quisieron ir disfrazados a Melikin y Makté pero de Dios nadie se oculta de Dios nadie se oculta mi alma tiene que adorar su nombre de lucha